Hola, ¿cómo están? En este video hablaré sobre la selección de whoopies La selección de whoopies es seleccionar whoopies ejemplares adultos que nos gusten mucho su coloración, su forma, todo los vamos a ir seleccionando para reproducirlos y sacar líneas de peces mejores yo lo que quería sacar era la línea de este pez que por esta cámara no se puede apreciar bien pero tiene su colita arcoiris tiene el color arcoiris de la cola la verdad que no se aprecia para nada en esta cámara el arcoiris pero si lo vieran en persona tiene la cola arcoiris tiene los colores del arcoiris ahí en esa colita me sorprendió mucho que me salga un pez así hace poquito se volvió macho este, ven que jovencito y quisiera sacar más como este lo que voy a hacer va a ser esto lo que voy a hacer es limpiar este acuario dejar los caracolitos, obviamente no los voy a sacar porque acá tenía antiguamente un caracius hace mucho tiempo bueno, tampoco hace tanto hace menos de un mes que murió pobrecito, lo tenía desde febrero era grandecito ya cuando me lo dieron y tenía muchos problemas de la genotatoria lo saqué varias veces de esa enfermedad pero esta vez que creo que fue la tercera no lo pude salvar así que bueno este acuario lo voy a limpiar en otro día quizás este fin de semana lo voy a limpiar y voy a ir echando algunos guppies voy a separar acá los machos después de más adelante voy a ver si puedo ir a un acuario un local y comprar algunas hembritas que me gusten para cruzarlo y voy a sacar más de esa línea que quiero sacar de acá de mi acuario seleccionaría el guppie ese que tiene la colita arcoiris porque esto no enfoca así pasa que enfoca acá seleccionaría el guppie este con la colita arcoiris y creo que esta hembrita que ven está bastante grandecita gordita y la veo fuerte los alimentaría mucho esperaría unas mesas que crezcan un poco más y los pondría a reproducir pero en ese acuario nada más pondría el machito este y algún otro macho que salga eso para sacar la línea de este arcoiris después quiero sacar algunos guppie cobra amarillos que son muy lindos una vez tuve uno chiquitito con cola corta pero se terminaron peleando no sé qué pasó que murió y de esta hembrita amarilla la crucé con un cobra que tenía hace mucho tiempo que ahora no está y ya como ven esta hembrita tuvo muchas crías así que voy a ver unos meses cuando crezcan si son así cobritas verdes las voy a seleccionar voy a seleccionar los que más me gusten y también los criar bueno esto era el proyecto que les quería mostrar que voy a comenzar a hacer dentro de muy poco tiempo sobre la selección de guppie para sacar una línea comenzar a sacar líneas de guppies que a mí me gusten así que bueno hasta acá el video de hoy y bueno si les gustó denle like suscríbanse comparte con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos así que bueno chau hasta el próximo video ¡Gracias!